¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Battle Royale. Sí, así es. Hoy les traigo, como vieron en el título y en la miniatura, un video de cómo ser un buen IGL in-game. Así es. Para empezar, lo que tenemos que saber es qué es un IGL. Es In-Game Leader. Eso quiere decir la sigla IGL. ¿Por qué es IGL? Porque IGL es uno de los cuatro roles que hay en un trio squad de Fortnite, como quieran ustedes en la partida. Hay cuatro roles en el competitivo de Fortnite. ¿Cuáles son? Son el IGL, que hoy vamos a ver, el Support, el Frager y el Padmaker. Usualmente el Padmaker suele ser el IGL también, pero pueden estar separados. Hoy les voy a explicar cómo ser IGL Padmaker. En otro video ya explicaremos los siguientes. Entonces, ¿cómo ser un buen IGL? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el IGL es el que toma el mando del equipo. En este caso vamos a hablar como si fuese un trio. El IGL es el que tiene el mando del equipo. Es el que da las órdenes a todo el equipo y el resto lo tienen que seguir. ¿Cómo se logra esto? Mucha práctica, mucha, pero mucha parla entre los tres. Tienen que hablarse muy bien entre los tres, comprenderse y tenerse buena confianza para poder llevar a cabo todo lo que dice el IGL y que le respeten las decisiones. El IGL es el que tiene la última palabra. El resto del equipo puede aportar opiniones, opciones de hacer algo en la partida, pero el IGL es el que tiene la última palabra. Es el que dice, ¿se hace o no se hace? Porque es el que está viendo todo el juego de una manera muy distinta a los demás. El IGL, para que se quede claro, tiene que saber todo lo que pasa alrededor de todo lo que está viendo él y sus compañeros. Si van a hacer una pelea, el IGL tiene que saber por dónde empezar la pelea. Tiene que saber si tienen que tomar high, si tienen que bajar al low, si tienen que quedarse en el medio. Tiene que saber todo. Además de eso, el IGL es el que tiene que tener siempre las peores armas. Así es, como lo están escuchando. Es jodido, pero bueno, es así. El IGL tiene que tener las peores armas. ¿Por qué? Porque el IGL no se tiene que encargar 100% de la pelea. El IGL se tiene que encargar de dar las mejores opciones para la pelea. De dar la mejor estrategia para la pelea. Pero no tiene que quedarse con las mejores armas. ¿Por qué? Porque ese es el rol del otro, del frag. Entonces, no tiene que quedarse con las buenas armas. Tiene que quedarse las mejores armas de sus compañeros. Con la confianza de que el resto de su equipo va a poder hacer el buen trabajo en la pelea. Y va a poder continuar vivos en la partida y finiquitar esa pelea, esa disputa. Bien, una vez que sabemos esto, vamos a hablar de las tres etapas de la partida. ¿Cómo tiene que actuar el IGL? La primera etapa es el early. ¿Cómo tiene que actuar el IGL en el early? Lo que tiene que hacer el IGL es evaluar todo el contexto del early, del early game. ¿Dónde aparece el autobús de batalla? El colectivo de batalla, como le quieran decir. ¿Dónde aparece? Una vez que ven dónde aparece en el mapa y dónde está el spot decidido con anterioridad. No lo decían justo cuando inician la partida. Decíanlo con anterioridad del spot. El spot es donde van a caer, si no lo saben. Una vez que tienen el spot decidido, van a ver dónde está el autobús de batalla y el IGL tiene que dar la orden de cuándo tirarse del autobús y dónde landear para caer perfectamente en el spot. Una vez que ya caen en el spot, el IGL tiene que ser el más inteligente en cuanto a la gente que cae. Tiene que ver para todos lados. Mientras el resto de su equipo se concentra en caer bien, el IGL tiene que estar viendo para todos lados y decir, caen un trío, caen dos tríos, no cae nadie, lo que sea. Aparte de eso, tienen que poner nombres a las partes del spot. Esto es para una mejor comunicación entre el equipo. Porque si no empiezan a decir, estoy acá, estoy allá, estoy allá, en la otra punta, no sé qué cuánto, eso no se entiende. Den nombres. Por ejemplo, yo con mi trío caíamos en muelles murientos. Como están viendo acá, este es el mapa de muelles murientos. Y nosotros teníamos acá, esto lo nombramos fondo, esto lo nombramos triángulo, esto lo nombramos aguas. Aquello mejora, aquello sin nombre, aquello brutus. Un ejemplo. Entonces, en cada spot asignen nombres a los lugares de ese spot, de esa localidad. Para así poder tener una mejor comunicación. Una vez que ya tienen el landing perfecto y vieron que les cayó gente, el IGL tiene que tomar la primer orden. ¿Cuál es este primer orden? Ver con la confianza de su trío, si sabe que son capaces de ganar el early, o si saben que no son capaces y tienen que huir para llegar al late y poder ganar más puntos en un torneo. Una vez que saben lo de esto, si tienen la confianza de pelearlo, el IGL tiene que decir cómo empezar la pelea. Si sabe que cayeron más de dos tríos, tiene que saber que para empezar una buena pelea, no tiene que irse de una a la muerte a pelear contra el primero que ve. No, tiene que saber por dónde arrancar esa pelea. Si esperar a que se disparen entre los otros dos tríos para entrar como third party, como se le dice. Y poder rascar las kills ahí mucho más fácil. Si tiene que generar una construcción para ganar la altura y poder empezar a tarpear desde ahí. A poder ganar daño inicial y poder ir a la pelea con una muy buena ventaja de daño desde lejos. Eso también lo tiene que decir el IGL. Todas las opciones que tenga para la pelea las tiene que decir el IGL. Y el resto del equipo lo tiene que seguir. Sin queja. No puede el IGL dar una orden y el resto del equipo no seguirlo e irse para otro lado. Eso no va a servir. Bien, ya terminamos con lo que sería el early. Una vez que ya termine eso, ya el early estaría finiquitado. Ahora pasamos al mid game. El mid game. ¿Cómo tiene que jugarle el trío? ¿Cómo tiene que ser de inteligente el IGL? El IGL tiene que saber cómo juega su trío. Si sabe que su trío es full nazi, full correr, full W, como le quieran decir. Y sabe que van a ganar todas las peleas y quieren sacar una muy buena cantidad de puntos. En un torneo, el IGL tiene que decidir eso cómo va a ser. Yo les recomiendo desde mi punto. Yo soy IGL. En la primera partida, el mid game, si saben que su trío es bueno al choque. El mid game, vayan a correr gente. Denle igual que no lleguen al late. Vayan a correr gente. Porque si saben que ganan los choques, van a ganar muchas kills ahí. Y después llegan al late con muchas kills y van a ganar la partida. Porque ya están reconfiados de que tienen muchas kills. Si saben que su trío no es bueno al choque, no vayan a buscar las kills. Aguanten hasta el late y jueguen las 10 partidas del torneo full late. Que igualmente van a poder conseguir un buen top así. De eso se encarga el IGL. De decidir eso. Si saben que es bueno al choque, vayan a disputar una pelea. Si saben que no son buenos al choque, eviten las peleas a toda costa. El IGL tiene que decidir cuál es la mejor ruta para escapar de esas peleas. O para ir a buscar las peleas. Eso todo con el mid game. Ahora vamos con el late game. El final de la partida. Esto es lo más complicado para el IGL. ¿Por qué digo lo más complicado? Porque en los late games de torneo suele estar muy stackeado. Y más en los torneos importantes como la FNSS. Los late games de partida suelen tener entre 30 y 40 personas los más stackeados. Y algunos 20 o 50. Depende. Entonces, ¿Cómo tiene que jugar el IGL en esta situación? El IGL tiene que buscar siempre la mejor oportunidad para rotar. La mejor opción para plantarse. La mejor posición de zona. Todo tiene que averiguarlo el IGL y hacerlo instantáneamente. El IGL tiene que tener una capacidad de pensar en 10 segundos. 3 opciones distintas para una rotación. Porque si una no sale van a la segunda. Y si la segunda no sale tienen que tener una tercera. Entonces tiene que tener muy buena cabeza. Muy buen reflejo también. Una vez que saben eso. Lo que tienen que plantearse si quieren ser IGLs. Es tratar siempre de tener la mejor posición de zona. ¿Cuál es la mejor posición de zona? Es la Dead Stone. La zona muerta. ¿Cuál es esta zona muerta? Es la zona donde no va a venir gente de ningún lado. Es decir, si ustedes están en esta parte del mapa. Y tienen la zona acá. La zona muerta va a ser esta señalizada. ¿Por qué? Porque todos los jugadores van a ir yendo a zona. Y van a entrar por este lado. Entonces en esa zona no va a haber nadie que esté entrando ahí. Van a estar ustedes solos. O quizás haya algún trío más. Pero van a estar plantados porque van a estar haciendo la misma estrategia que ustedes. Esa es la zona muerta. Esa es la zona en la cual tienen que tratar de posicionarse. Si quieren evitar a toda costa las peleas y llegar a un buen ley. Esa es la zona muerta. Bueno, habéis sabido esto. Que ya estamos en la zona muerta plantados. Y esperando a que sigan cerrando las zonas. El IGL, otra cosa que tiene que tener es siempre la mejor rotación. Todos los objetos de rotación los tiene que tener el IGL. ¿Quién tiene que tener las curas? Tienen que tratar de tener las curas más fáciles el IGL. Es decir, si consiguen el Chus Cannon, Cañón, Slur, como le quieran decir. El que les da las llamas. Yo les recomiendo que lo tenga el IGL. ¿Por qué motivo? Porque el IGL siempre suele ser el que más vivo queda en la partida. El último que muera de la partida suele ser el IGL. ¿Por qué? Porque es el que siempre va tomando el mando y no se arriesga a las peleas. Yo les recomiendo que se lo tenga el IGL. Por otra razón. El IGL a veces tiene que primerear zona. ¿Cómo se primerear zona? Se mete en tormenta y deja todo el padecho. En eso pierde vida y el IGL tiene que aprovechar a curarse. Sin molestar al resto de su equipo. Para que el resto de su equipo pueda seguir disparando. Y siguiendo matando gente. Otra cosa. El IGL viene a ser como un segundo support para el Frager. Es decir, tiene que estar atento si el Frager necesita balas. Y le tiene que dar balas para que dispare. Porque el Frager es el que más tiene que disparar. Además, el IGL, si lo van a tomar como Pad Maker como yo les dije. Tiene que saber cuál es el mejor pad para hacer en una rotación. ¿Cómo saber esto? Si tienen una rotación muy stackeada. Y saben que tienen un montón de gente alrededor de ustedes. Y que tienen que llegar a la zona que les cerró en la otra punta. La mejor rotación va a ser. O tirar un pad. Ya ven ustedes si es Low Pad o High Pad. Depende como estén. Si están arriba de una montaña y tienen que bajar, Low. Si tienen que ir a subir, High. Eso ya lo saben. Tienen que saber si tirar el pad. Tienen que saber si tienen que tuneliar. Como tuneliar. Porque hay distintos tipos de túnel. Tienen el túnel triángulo. Que es este que están viendo. El túnel completo. O el túnel solo hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el mejor túnel? Si ustedes están en la otra punta de la zona. Y tienen que atravesar todo el camino. El mejor túnel es el túnel completo. Hasta que lleguen al borde de la tormenta. Porque si ustedes hacen un túnel derecho. No se están cubriendo adelante. Entonces, adelante pueden tener gente que les habla de arriba, de abajo. Y los caen a tiro. No. Tampoco pueden hacer el túnel en triángulo. ¿Por qué? Porque el túnel en triángulo te arriesgas a que te boxeen. Así es. Te pueden ganar las paredes. Y te boxean. Entonces, no está nada recomendado cuando tienen que pasar por el medio de toda la gente. Entonces, tienen que hacer el túnel completo. Practiquenlo. Y así les va a salir. Una vez que llegan al borde de la zona. Que ya tienen que avanzar con la zona. Ahí pueden hacer el túnel triangular. Que es el túnel de escalera y pared. Con ese túnel pueden avanzar tranquilamente. Gastando la mínima de material. Y sin riesgo a que los caen a tiros o los boxeen. Porque están pegados a la zona. Cuando están rotando. Acuérdense de que el último de la rotación siempre vaya cerrando atrás. Porque hay gente que se les mete en el pack. Y los va a cagar a tiros. Otro punto a tener en cuenta del IGL. Es que el IGL tiene que saber cuándo tomar high y cuándo no. El resto del equipo le puede aportar la opinión. Diciéndole. Podemos tomar high ahora. Fíjense que el high está medio medio. O lo que sea. Pero el IGL es el que va a tomar la decisión. De decir. Ahora vamos al high. Ahora no vamos al high. Y el resto del equipo tiene que hacerle caso. A rajatabla. Tiene que hacer lo que diga el IGL. Dice. Vamos a tomar high 90 grados. Toman high 90 grados. Vamos a tomar high. Nada más siguiéndome a mí. Toman high siguiéndolo a él. Vamos a tomar high con este pad que tiro acá. Usan el pad y caen en high. Y caen siempre donde diga el IGL. No quieran caer donde se les cante a ustedes. Ah. Y cuando usen el pad. El primero que lo tienen que usar es el IGL. Porque es el que va a decidir en el aire. Donde aterrizar. Y donde plantarse. Y el resto del equipo lo usa después del IGL. Así ya cuando van a caer. Ya tienen la box hecha del IGL. Y no tienen riesgo a morir. Y bueno. Estos son los elementos básicos de cómo hacer un buen IGL. Después todo esto lo tienen que poner en práctica. Y practicar y practicar y practicar. Para así poder ser cada vez un mejor IGL. Pero una vez que tengan estos elementos bien metidos en la cabeza. Y trabajen su cabeza para poder llevar a cabo tres opciones distintas. Ahí van a poder ser unos buenos IGLs. Así que espero que les haya gustado. Como siempre dejen su like si no lo hicieron. Suscríbanse si todavía no están suscritos. Síganme en todas mis redes sociales que lo tienen acá abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Código de Grégate el Salud.